¿Qué tal mercenarios? Estamos en un nuevo video para este canal. Quiero contarles de que ahorita les quiero comentar dos cositas, ¿vale? La primera es de que subimos un video recientemente, hace menos de una hora, sobre que hay un bug que están regalando ruletas a pocas personas, ¿vale? Pero es seguro de que te van a regalar una ruleta. Es un bug, debes checarlo, debes ver en tu inventario. Toda la explicación está en ese video. Si no lo has visto, corre a verlo porque es muy importante para ti. Puede que tengas una ruleta y no te hayas dado cuenta por medio de un bug y listo. La otra cosita que quiero hablar con ustedes hoy día, o bueno, para eso es este video, es de que van a estar regalando un MilSync totalmente gratis, ¿vale? Totalmente gratis para uno de ustedes. Y seguramente estés preguntando dónde, cuándo o por qué, ¿vale? Estas preguntas quiero contestártelas en este video. Lo primero que te quiero mostrar es el MilSync totalmente gratuito que vamos a tener, o eso es lo que se está especulando mucho, o eso es lo que se tiene como filtración, de que este MilSync que estás viendo aquí nos lo van a regalar. Seguramente ahorita estés desamputado y digas, no, ya es el cuarto MilSync, el tercer MilSync que tenemos aniversario, empiezo diario y ahora evento. Pues sí, ahorita te quiero decir de que este puede que sea el skin totalmente gratis que nos van a estar dando, ¿vale? Ahora también les quiero contar de que si es que hay algún error, si es que me equivoco o algo, yo les voy a estar haciendo un video diciéndoles esta no era la skin, es esta, cómo conseguirla y todo eso, ¿vale? Pero de momento esta es la skin gratuita que tenemos para esta nueva temporada. Y ahora bien, ¿dónde la vamos a conseguir? Esto va a ser en los eventos de temporada. Todo el mundo ha visto que los eventos de temporada siempre son, por ejemplo, de dos bandos, de conseguir más recompensas y abrir puertas, cositas, así. Como pasó con lo de Halloween o como ya les digo yo, pelea de bandos, pero esta es una sola skin, no va a ser de dos colores distintas. Así que lo más probable es de que sea, por ejemplo, recolectar puntos, abrir un nodo, recolectar puntos jugando multijugador o Battle Royale y poder hacer esto, ¿vale? Pero ya saben que cada evento es único y distinto. Por ejemplo, el evento de Halloween teníamos que tocar puertas, hacer un montón de cosas raras y yo les hice un video explicándoles esto a detalle, cómo conseguir más dulces, cómo hacer este evento más rápido. Y les quiero decir de que para este evento de la nueva skin que es el Miltsin, pues totalmente voy a estar haciendo un video, ¿vale? Un video explicando. Primero, ya les digo yo, voy a quedarme viendo las primeras horas del evento, cómo funciona, qué tienes que recolectar, qué tienes que coger y simplemente voy a estar haciéndoles un video para que ustedes puedan obtener rápido este Miltsin, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas personas se quedan sin estas recompensas. Y recuerda que las personas que más tengan, por así decirlo, puntos, pues tienen un lote gratis. Siempre pero siempre con estos eventos de temporada viene un lote totalmente gratuito. Y simplemente quiero decirles de que si no me entiendes, con eventos de temporada no son los de las misiones de temporada. Son muy distintos. Los eventos son más grandes, o sea, los eventos duran como medio mes, hasta que termine casi la temporada. Creo que duran dos semanas a tres semanas, ¿vale? Creo, creo, no estoy tan seguro. Pero les quiero decir una vez más, los eventos de temporada creo que todo mundo reconoce, todo mundo sabe cuáles son. Así que, mercenarios, estén pendientes al canal. ¿Por qué? Porque les voy a hacer una guía totalmente rápida para que puedas obtener estas skins totalmente gratis, rápido. Si es posible, el segundo día ya tengas al Miltsin totalmente para ti. Simplemente haciendo poco esfuerzo y no tanto de jugar y jugar rápido para obtenerlo, ¿vale? Ahora sí creo que me estaría despidiendo. Nos vemos en un próximo video. Y para las personas que quieran ver el gameplay, pues pueden verlo, ¿vale? Les voy a estar recomendando unas notificaciones aquí arriba. Chau, chau. Cuídate. Hola, Brod. Solo vine a saludar y dejarme Foyun. Bienvenido, mercenarios AIXN. Dale, son los dos mejores del canal y en serio están empatados, ¿eh? Me sorprende bastante. Y creo que Diego está en un plan competitivo y Bianca, pues, nos sacó nuke a toditos. Y van empatadísimos, ¿verdad? No vamos. Papu Dimitris. Bienvenido, mercenario Filapau. Bienvenido, mercenario El Quajinais. Me siento orgulloso de mi lesa que nunca un niño es más. Me siento orgulloso. Qué pedo. Oigan, chicos, ¿quién cree que ganen el chat? Hagan sus apuestas ahorita. ¿Quién creen que gané, Diego o Bianca? O el City Dogs. Bienvenido. Especialmente. Chau. Paola. San Juan. Sí. Y. Sí. 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 ha puesto todo al virgen nivel 400.000 fan de lluvia ha puesto un pase vip a mamitas puebla a que gana serido a mamitas puebla aceptó el reto es que la neta es yo les veo que están bien empatados me nos sacó nunca toditos bueno que también estaba yo como al ms me estaba consciente voy a hacer nada pero ya siempre creo que diego es de españa para los que quieran las plazas ya les va a pasar ahorita lo que pueden ver a la edición coleccionista de golos lúdicos y ver qué apartado quiero que este versus quede registrado en youtube porque más pelea dieron que alguien le diga que no es campeonato mundial xvdl oye jimmy puedes pasar clase de todas las armas que tienes en el armamento podría ser mejor que no me parece que no es campeonato mundial xvdl no llega no bien camatos no hace nada en 40 segundos no le llega pues bueno chicos en serio que alguien puede ganarle a bien que venga el directo de que venga porque estamos aquí ahora intentando nadie puede ganar y la nota que este ha sido el que ha estado más cerca de todo hasta en ranking se votan que este vato cada rato y bueno si alguien puede ganarle venga vale venga los esperamos